Seguimos con la historia ¿Quién eres tú? Benzo, Mamo te está esperando en su barco Puedes unirte a él, pero has hecho todo lo que querías por aquí, sí Porque cerraré la puerta cuando te vayas, no quiero que entre ningún zoo Sí, tengo todos los logros En este capítulo que sigue hay dos recuerdos Lo he estado checando porque no quiero... No quiero liarla Para saber que tengo dos recuerdos y que si no los encuentro es que me los he saltado De momento aquí no veo nada Camino mega, mega seguro ¿Seguro que no hay ningún recuerdo? Bueno, yo sigo Me da un montón de coraje saltarme cosas, pero creo que es más adelante Ahí está Mamo en el barco No sé ahora dónde tenemos que ir, a buscar al amigo o algo Oye Solo hay una forma de subir Tenemos que descubrir cómo subir Este, tienes que ver la historia, tío Si no, imposible, eh Miro todo antes de irme con el pavo este ¿Qué te pasa? Vale, nada Vamos a ver Salta al barco cuando estés listo Vámonos de aquí No me puedo creer que encontrases a Doc y consiguieras el de Fluxor Con esto, ahora podemos buscar a Baltazar Vamos, es la misión que tenemos ahora Supongo que tendremos que buscar a uno a uno A los otros dos que faltan Tenemos a Doc Después a Baltazar Y luego a Clementine, creo Qué fuerte Alcantarillas Ok, tranquilito Este lugar me ponen los pelos de punta A mí no, porque soy un gato valiente Se cae el gato y no lo cuenta más, eh El juego la verdad que me está gustando mucho Es muy chulo El único que me supera es Chopper Chopper estuvo ayer todo el día aquí Y Gamoa No quiero parar a hacer ¿Qué? ¿Podría hablarte de nuevo y me cuentas otra historia? No, vale Solo estás cagado y yo no Bueno, voy a beber con vuestro permiso agua Oye Bueno, ahora creo que me va a tocar a mí Y al Michi solito Porque por ahí no pasa la barca Hola Gamoa Mira, lo hemos invocado Oye, tú de verdad, tío Oye Bueno, vamos a intentarnos dejarnos recuerdos O algo No veo la manera de abrir esta puerta ¿Puedes echar un vistazo al otro lado? Voy Pues nos vamos Vale Este capítulo Batalla a tope, ¿vale? Según lo que he estado viendo Pero a tope, a tope Por acá Por acá La copia barata de Venecia Que no, tío Te lo tienes que checar Que está muy chulo Ahí Y tiene pinta que Esos huevos petan, ¿eh? Vale No pasa nada No voy a hacer el pacifista ¿Eh? Y esto Los hijos de su madre Estos van a petar ¿Puedo petar los huevos Desde antes? Sobrecalentao Chicos Salta Ah, te has quedado pillado Bueno Nos vamos El loro Los loros que son fuera del juego Me la pelan La verdad Me la pelan mucho ¿Qué dices, chico? No me hablo cuando estoy de espaldas Que no te entiendo Nunca he estado tan lejos De los suburbios Contigo aquí Ni siquiera tengo miedo Sí, sí Como nos vengan Hordas de bichos Te voy a proteger bastante ¿Ves? Te dije que sí Yo también me quedé por ahí Pues hoy voy a intentar pasármelo Mucho mapa Voy a tener que estar yendo Para 27 sitios Sí No pasa nada Lo que no quiero Es dejarme los recuerdos Yo cogiendo los recuerdos Yo soy feliz Y tiene que dar las flores Hombre Es un gato El gato tiene que estar pasando normal El robot está Chilling La verdad El robot tampoco Aunque uno tenía frío Yo pensaba que estaba nervioso Cuando lo vi tiritar Y luego me enteré De que no Que es que tenía frío ¿Cómo voy a tener frío? No como, como No sé Los zules son pesadísimos Pero pesados Aquí aparcamos La balia Te estoy diciendo Que le iba a liar Si me dan un arma Para usarla Toda esta vieja maquinaria Está rota ahora Creo que solo podemos Abrirla manualmente Va Por allí Para allá No puedo ir Por aquí puedo ir Con lo Vale Ojo Lo que tiembla Esto Ah, que lo estás abriendo tú Tú la estás liando No puedo seguir contigo Pero no dejaré De buscar una forma De salir de aquí Cuando encuentres A Baltazar y Clementine Diles que fui valiente Como si se fuera a morir Ya Espero A ver si Si se puede ir A mí no me está Interactuando para ir Ojo Pues escúchame Si aquí están tus Bueno Nada Adiós Si aquí están los colegas Aquí sí que tiene Colera a flores No serás tú Baltazar o Clementine No Yo creo que a medida Que nos acercamos Se ve más claro Y eso no lo sabía Hasta ahora Vale Aquí nada Qué pena Los robotitos ¿No? Uy Plan B Es que Me da toda la pereza Matar a estos Bichos Despajico 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 Me acerco Veta Veta Más cerca Veta 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 Y Como sea esto Para nada No, no Si es para algo Si es para algo Tiene que ser Camino secundario ¿No? ¿Qué decís? Porque yo podría Sí, míralo Soy una máquina De Michi El sistema Alcantarillado Sí, ahora lo recuerdo El agua potable Escaseaba La ciudad Estaba abastecida Por una enorme maquinaria Que excavaba Profundamente En la tierra Al igual que Todo lo demás Se racionó Para sustentar A la gente Durante los tiempos De sequía El científico Me enseñó El plano De los tanques De agua Eran enormes Y podía caber Un edificio entero En ellos Ok Estos murieron Intentando Encontrar El recuerdo Que yo he encontrado ¡Ohú! ¡Ohú! Claro Es que también Hay que distinguir Entre sitios En los que vamos A tener que correr Sí o sí Porque no hay escapatoria Y sitios En los que podemos Matar a los bichos Y mandarlos a la mierda ¿No? Entiendo yo Parkour ¿Y si me caigo? ¿No hay nada? A lo mejor Podríamos haber pillado Por abajo también No lo sé Como no se parece En nada Al sitio del recuerdo Me la pela No me ha dejado nada ¿No? Porque ha guardado Ahí extraño Pasamos ¡Ohú! ¿Se viene muerte? ¿Al lado De una telaraña Fea Con una escalera? Hay recuerdo Hostia A ver Esto es insalvable Por ahí Por el medio ¿Qué hago? Vale Eso le queda vueltita Ah Ok Ojo No veo nada Con tu ninterna De mierda ¿Eh? Me deslumbras mucho ¿Puedes subir? Creo que es porque Le subí la ganancia Para que ustedes Veáis mejor O sea Le subí Lo de la oscuridad Esto Pinta malo Malo ¿Eh? O sea Es que aquí Aunque quiera Lucha Imposible No, 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 no No palpite tanto Escucha Le voy a dar Y sabes lo que ha pasado Justo, ¿no? ¡Ping! Se va a levantar Todo Dios Y voy a tener que correr Pero si Me ha guardado Lo baja ¿Cuánto me llevo yo aquí? Hijo de su madre Hijo de su madre Bueno Pues vale Pues ya estaría Vale Ya que son Muchas persecuciones A mis espaldas Mira los conchas De su madre Están dormidos Si me acerco Abre los ojos Pero ¿y por qué Tenéis ojos, tío? ¿Qué carajo soy? O sea Te compro Lo del bicho Que fue hecho Para no sé qué Y ha mutado Vale Pero ¿Y aquí cuál es el camino Principal? Estoy viendo muchas cosas Ahí hay un recuerdo Vale Bueno Vamos a ir paso a paso Paso a paso Y no hay fracaso Nada Pues aquí No Vale Y ahora que va a ser Lo mismo De los dos lados Entonces bueno Vamos a planificar La estrategia Y si no cambio No te preocupes Confía Brans Confía en mí No entiendo Escúchame No, no, no No, no Escucha Aunque utilice Aunque utilice No Aunque utilice Lo de Me dan la vuelta A mí ¿Pero por qué No pasáis Por otro lado Cosos feos Cosos feos Tampoco era para tanto Soy un Miche escapista Ahora el trofeo De morir nueve veces Todavía no me lo dan Me cago en vuestra madre Me cago ¿Eh? Toma Os raspo la casa ¿A vosotros ¿Nos puedo hacer pupa? No Ellos solo miran Bueno Chicos A ver si encontramos El segundo recuerdo No me lo quiero dejar Quiero el cien por cien Tiene que ser aquí Eso es un ojo gigante Lo que ama Claro No sé Segundo recuerdo Tiene que estar aquí ¿Eh? Sois muy feos Tío Y no me dejáis mirar El mapa tranquila Me mandáis a vuestros hijos Doscientos hijos Pero por qué no Dejarme mirar Las cosas A mí tranquila Te va a comer Me van a mandar Aquí una horda Seguro De persecución Total Yo no entiendo Por qué existís vosotros Hostia Ahí hay Tu búfale ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo me escapo yo? Toma Como me maten al rabo Voy a tener un problema Aquí con ellos ¿Eh? ¡No! Tranquilo Estoy ya experta en persecuciones Vamos a intentarlo Pasar a la primera Si no a la segunda Tampoco soy Sumaki aquí ¿Vale? Sumaki no Pero Hamilton Corre, 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 corre Es que no me corres más Corre un poquito más Chicos Me quedo a la derecha Me he tenido que perder El segundo recuerdo ¿Eh? ¡Ey! ¡Está vivo! ¡Hola! Estaba oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera De vuelta en la red Pero tú me salvaste Gracias amigo Obtener tanto poder Fue duro para mi núcleo El defluxor Está completamente destruido Tenemos Tendremos que tener cuidado ¡No! Mi defluxor Tío Vale Nada por aquí Nada por allá Pirateame esto Pirateame esta Pues yo dije Yo dije lo enfriaron Vamos allá No se activará Cuando el Michi pase ¿No? Michi Solitario ¿Cómo han pasado Los colegas por aquí? Es que es imposible Tío A no ser que Cuando los colegas Estuvieron aquí Los otros dos robots No hubieran tantos bichos Proliferando Y existiendo ¿No? Morpeco Mucho cansado Morpeco se ha ido Morpeco está cansadísimo Bueno Se vienen cositas Sin robotito O sea Otra vez capando Me he dejado El otro recuerdo No No hay otra No hay más historia Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía Alguien como tú Eres el que nos contactó antes El pequeño forastero El forastero Baltazar Te ha estado esperando Está meditando En lo alto De nuestro pueblo Vamos Que me lo he dejado Me lo he dejado Me lo he dejado Y no sé dónde Bueno No se podía todo Me sabe mal Pero no se podía todo El científico al que ayudaba Solía tener una máquina Como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró en la máquina Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo El ordenador Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente Pero algo salió mal Con la carga Estuvo atrapado Durante cientos de años Hasta que Apareció un pequeño gato Tú eres el científico Yo lo sabía ¿Sabes? Era yo Yo era el científico Yo era humano ¡Vamos, tío! Soy adivina Te la jura Yo necesito Un momento Yo sabía que era humano Por cómo se había expresado Porque hay tantos robots aquí Han montado Y otra ciudad Lo siento Necesito un momento No tengo ganas de hablar ahora Vale Pues no vamos a poder No vamos a poder conocer a nadie ¿Por qué? Ah, mira Me dieron un logro Os siento No era mi intención Pero sí era mi intención ¿Qué más he olvidado? Debo haber tenido padres, amigos ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad Pero ¿Queda alguien aquí en salvar? Ah, vale Que se sube No, no Pero por aquí ¿Subió yo? Sí Es un chamán ¿Qué es esto? Está conectado la red Eh, es que no sabes Que no hay que interrumpir a un compañero Durante su meditación trascendental Ah, eres tú Estabas con Momo Cuando recibimos esa llamada antes Me alegro de conocerte Por fin, forastero Conoces a Momo y Doc Por lo que ya estás familiarizado Con nosotros, los forasteros Les echo de menos Su recuerdo me calma Momo Se quedó en los suburbios He oído que ayudaste a encontrar a Doc Y Clementine Ahora está en el centro Si todavía quieres ver el exterior Ella es la que puede llevarte allí Por lo visto tenía algún plan Para irse de la ciudad Toma esto Escribí su dirección En el reverso de esta foto Para llegar al centro Trepa a nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil Para alguien tan hábil como tú Si logras llegar al exterior Serás el primero Te deseo buena suerte Pero no lo necesitas Creo en ti O sea que no puedo hablar con nadie Porque el robotito no quiere Perdona por apagarme antes Soy humano Probablemente el último que queda en el mundo Ahora mira lo que queda de mí He recuperado tanto Cuanto he olvidado Quizás si encontramos a Clementine Podamos restaurar mis recuerdos Y llevarte también a casa Podemos volver a bajar Obtener Y obtener más información De los compañeros Y seguir hasta el centro Bueno, claro Yo voy a bajar Espérate ¿Sabes que hay más De 900 tonos de pintura blanca? No se lo digas a nadie Pero estoy creando Mi propio tono de pintura Lo llamo marrón basura Meí está en un periodo De constructivista Eso dice Seguro que se convertirá En una gran artista Pero ojalá pudiera practicar En otro lugar Me encanta el olor A pintura fresca Me recuerda Oh, espera No puedo ver nada Qué pena Le he manchado ahora Con la pintura, ¿no? Estadísticamente Debería haber ganado Al menos 8 veces Zurgs eléctricos En todas partes Te está drumao Uy Este lenguaje Los robots compañeros Lo inventaron Desde cero Impresionante Recuerdo que sucedió Cuando estaba en la red No sé cuánto exactamente Pero en un momento Toda la comunicación Comenzó a cambiar A estos símbolos Estuve atrapado En un ordenador Y solo durante mucho tiempo Así que traduje Cada símbolo y palabra Uno por uno Hasta que pude entender todo Ahora que estoy fuera Y conozco su idioma Tengo curiosidad Por escuchar Todo lo que tengan que decir 9536 partidas ganadas A 6 No le digas a nadie Que estoy programado Para ganar en este juego El relajante sonido De la basura Cayendo a cascadas Brillantes Sin peligros Es un lugar maravilloso Para escribir mis poemas Escucha Tú, poderoso hormigón Que me proteges En tu vientre Y serás también mi tumba ¿Crees que es demasiado solemne? Eh, hola Hacía mucho que no teníamos Un visitante Bueno, excepto Esos malditos turks Claro Imagina si pudiéramos Aprovechar su potencia Tenerlos corriendo En una rueda O algo así Todo es desperdiciar Su potencial De mayor quiero ser genial Como la tía Clementine Quiero explorar como ella Pero los adultos No prohibieron salir De Ant Village Puede que algunos Llamen a esto basura Yo los llamo tesoros Era una simple ayudante Hace muchos ciclos Pero me convertí En un buscador de tesoros No te dejes engañar Por cómo suena Puede ser duro y espantoso Como este brazo Que acabo de encontrar Pobre hombre Que se oxide en paz Esta comida es horrible Pero es lo único que hay Tendré que desatornillar Mi carcasa frontal Si sigo comiendo esta basura La gente me llama Chef Hojalata Me especializo en reciclar Las sobras Hola Plato especial de hoy Ramen J45 Con mi ingrediente secreto Raspos 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 Bueno Me va que por aquí ya El cubo es para bajar Y por aquí Se sube Hola colega ¿Qué tal? ¿Sabías que la tía Clementine Nos enseñó a cultivar A cultivar plantas especiales Que pueden vivir Sin luz solar? Tengo una colección enorme ¿Me quieres verlas? Aunque todavía me faltan Algunos colores Me falta una planta amarilla Una roja Y sí Una planta morada Ojalá alguien pequeño Y ágil pudiera Conseguirmelas Yo puedo Uf Me aburro La tía Clementine Solía dar clases aquí Aprendemos muchas cosas geniales Una roja, una amarilla Y otra ¿De qué color? Ok Por aquí ¿Cómo llega esa planta? ¿Ah, por aquí? Vamos Vale, pues ya está Vámonos Vámonos Ya lo tenemos todo Como he dicho Sí, sí, sí Amarilla Me encanta ese color Gracias Oh, por lo visto Es una planta rara Gracias Las has encontrado todas Muchas gracias Como recompensa Tomo mi chapa Vale Pues nada Ya podemos seguir A la siguiente Parte Nos vamos Nos vamos Y nos vamos Oye Me está gustando mucho Yo creo que hoy Sí que lo termino Porque no creo Que de mucha historia Estoy chiquito Joli A ver Uy Para acá No quiero movida Para acá arriba Oye ¿Cómo llegan los robots Aquí, tío? ¿Tendrán un sistema? ¿Para subir Que no me estoy enterando? No sé Si no eres un gato Bueno Este capítulo es largo ¿Eh? Bueno, largo A lo mejor es como El de los suburbios Porque hay siete recuerdos Me marca aquí Y tres chapas Entonces Yo Espero que Que sea Tipo Abierto Dentro de lo que cabe Para que yo pueda ir Con tiempo Mirándolo todo ¿No? Como el de los suburbios Bueno Vamos espacito Para no dejarnos nada Todavía no hemos entrado En el capítulo Así que Un tren abandonado Mira Mira, esto es una estación de metro Había olvidado por completo Que existía este tipo de transporte Podías viajar a cualquier parte de la ciudad La gente lo usaba para ir a trabajar Yo también solía ir en él Cada mañana Después de despedirme de mi familia en casa Me acuerdo Estaba haciendo esto por ellos Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Querían ver el exterior Pero ¿Eso ya qué importa? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? Morirían de hambre ¿Verdad? De todos modos Ahora estamos cerca del centro Vayamos a encontrar a la tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos enseñársela A algunos de los compañeros Por aquí Quizás nos indiquen La dirección correcta ¿Veis? Aquí hay siete Y luego El último capítulo De todas maneras Voy a examinar esto Es una foto de Clementine Y Baltasar Nos dijo que la encontráramos Ella también es una forastera También hay una serie de símbolos Escritos en la parte posterior De las imágenes ¿Y le puedo dar la vuelta? No Bueno Nos vamos Y ya vamos viendo Me recuerda un montón A la parte del De Last of Us En el metro Chulísimo Vale Aquí veo un recuerdo Hay muchos libros aquí El legado de la prueba de Turing La ética de la inteligencia artificial Conozco a algunos ¿Tenía una biblioteca? Recuerdo que no había nada Como el olor de los libros Al pasar Y el pasar Una página Era una sensación Casi como un consuelo Un libro era como Pasar el tiempo Con alguien Ok Me va a molestar Ese huequito Ya me han dado el logro De los cinco Eh Toma Bueno A este no le suena nada Ya te lo he dicho cinco veces Josh No puedes correr así Es peligroso Eh Esta es la primera vez Que veo a este tipo de robot Parece muy blandito Oh Es la chica que aparece En esta pantalla De se busca ¿Verdad? Deberías preguntarle a otro Estoy demasiado ocupado Con Josh Para saber nada Se busca Clementine Problemática Forastera Rebelde Si la ven Si la ven Infórmenos Uy Vaya Josh No habla No se preocupe Por la basura Neko Corporation Se encarga de todo El acceso al nivel inferior Está restringido Debido a peligros orgánicos Para la vida Manténgase fuera de esta área ¿Por qué estás triste? Oye ¿Ese es abajo? Ese flujo y reflujo La ciudad me hostiga Me provoca Oh Clementine Sí Solía salir con ella Pero quería irse Era un encanto Y se marchó Ahora es una persona buscada Y eso me pesa ¿Has oído eso? Ese reflujo Ese flujo y reflujo Estás un poco loco ¿No? Supongo que el camino O para acá es secundario O hay algo raro Bueno Lo investigaré Indica tu identidad Coopera o tendremos que transferirte A la cárcel Y reiniciarte Dejadme en paz No soy a quien estáis buscando Si buscas a Clementine Seguro que se esconde En la residencia No soy a quien estáis buscando